La educación es nuestra mayor oportunidad de desarrollo. Seguimos trabajando para mejorar tu bienestar. Trabajo para que cumplas tus metas educativas. Contamos contigo. Te estamos esperando. En el gobierno del presidente Iván Duque, los esfuerzos del Pacto por la Educación se enfocan en brindar más oportunidades y mejorar las condiciones de acogida, bienestar, permanencia y calidad de los estudiantes del país que ingresan al sistema educativo. Estamos listos para acoger a los estudiantes con oferta de calidad, docentes y directivos docentes comprometidos, atención integral para el preescolar, oferta académica de la cual también hacen parte el arte, el deporte y la tecnología. Educación media integral, en la que los jóvenes logren continuar sus trayectorias educativas y el programa de alimentación escolar. Todas estas acciones en concordancia y enfocadas también en el cierre de brechas en la educación rural. Nuestro reto es garantizar el acceso universal y gratuito a la educación y reducir la deserción escolar de 3,08% en 2017 a 2,7% en 2022. En lo urbano, pasar de 2,89% a 2,46% y en lo rural, de 3,55% a 2,96%. El Ministerio de Educación Nacional convoca a todos los colombianos a convertirse en voceros e invitar a familiares, amigos y conocidos a que adelanten el proceso de matrícula escolar y así garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. La vía para enfrentar los enormes desafíos del país y construir un futuro con mayor equidad y oportunidades es sin duda la educación. Me siento feliz en mi colegio. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina